0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 buenos días muchachos por favor para que hagan un llamado a imaubar vamos para semana y media que no pasa el camión del barrio santa isabel ámbitos sembradores de esperanza agradecida nos escriben acá al 04 14 5 5 5 9 6 9 6 inmediatamente rebote el mensaje a el ingeniero franc sánchez siempre atento además presidente de imaubar y nos respondió al momento en cuenta el servicio semanal de igual manera deme el número para entonces tener la atención allí pendiente siempre atento el ingeniero franc sánchez anoteciador que si no 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 llegó el turno de cardenales inicio del raw robin el isaúl hablábamos ayer y te decía que ese inicio del raw robin años anteriores era un full y contra los leones muchísimo más sin embargo si fue su gente city su público al nido del cardenales del área también hay que recordar que normalmente la gente está acostumbrada a la post temporada en enero esta vez comenzó porque por primera vez en cuidado si no en la historia o por lo menos en época reciente comienza en el 2020 sin que se haya acabado el año 26 de diciembre veníamos de un 24 de un 25 yo te decía algo muy poca gente se enteró que cardenales iba a jugar ayer se enteran los fanáticos reales el que sigue el béisbol tal pero para llenar el estadio que normalmente lo llenan personas que no son amantes de la pelota sino que bueno terminan siendo por la moda porque cardenales porque la broma tal además daniel que 8 dólares la entrada aunque ayer había unas laterales en 5 dólares va pegando en el bolsillo un juego un domingo a las 7 de la noche quizás en un horario un poco más temprano quizás algunas personas se hubiesen animado pero a mí me pareció bastante decente la cantidad de personas que estuvimos ayer en la antonio herrera gutiérrez barquisimeto acá tengo un mensaje del gerente de cardenales del área carlos miguel oro pesa dice buen día asistencia del 26 de diciembre tres mil 753 personas pocas poquitas pensé que podía estar en por encima de los cinco mil tres mil 753 personas el mensaje de carlos miguel oro pues sin embargo daniel saque la cuenta cinco por cinco bolívares que es la más barata fácil se metieron 20 mil dólares solamente en entrada tomando en cuenta que son cinco dólares pero las vía y pigol y las vía y peter reno valen 20 las centrales valen 8 ya que estamos hablando que una taquilla de un juego de eso está por encima de los 30 mil dólares por juego algo rescata bobare parroquia de o felipe alvarado estado lara tiene meses sin recibir el gas y la mayoría de nuestros habitantes están cocinando con leña gas en esta época tan importante para la familia y se han visto plan callapa en otras parroquias pero en la nuestra nada de nada se le hace un llamado a los encargados de dicha empresa y los gobernantes tomar cartas en el asunto bobare tierra de junio el que recuto y de luis jiménez y de luis jiménez de cesar y turi porque sigue hablando de cardenal así es buena victoria sólida se apoyó en los bates pero más que en los bates en la excepcional salida de williams el pokemon pérez sin duda vemos en pantalla me gusta jordan el linares a veces abusa yo la otra vez está de cuarto bate hombre en tercera y intentando hacer un esmuesco y play no pero ayer le salió cardenales daniel llegó en el inning que hizo el viaje carrera las cinco carreras hasta dar siete hits de manera consecutiva que explotó al lanzador de los leones del caracas dar siete hits consecutiva no es poca cosa 00 el juego hasta hasta el quinto inning que duele picheo esos juegos son más sabrosos depende justamente le voy a hacer el comentario matías nunca me había dicho estoy aburrido por eso le digo claro pero es un niño de siete o ocho años le gustan las carreras pero el duele yo le gustan las carreras y como toda la temporada fue palo y palo y palo y palo ayer primera vez que un juego así esta temporada sí yo creo que esa es una buena consulta para el instagram de arroba noticias barquisimeto cómo le gustan ustedes los juegos de béisbol de pocas carreras de muchas carreras duelo de picheo que se caen a palo pero a palo siempre se caen indiferentemente toda la temporada toda la temporada siempre se caen a palo en el estadio pero en el juego de pelota como tal a mí me gusta más un duelo de picheo lo disfruto lo de gusto y yo creo que el real real fanático del béisbol que ama y siente la disciplina yo creo que te va a decir que prefiero un duelo de picheo es que ese duelo de picheo es el que te hace en realidad jugar pelota un toque de bola pensar aquí la base batido y corrido ayer un batido y corrido interesante en ese mismo y ni es lo que te da a hacer la estrategia en realidad sino un manager no tendría sentido si en el béisbol tú te paraba batea y dieras puros honrones dobles triple y los juegos que eran 20 yo creo que no sé no se necesitaría de manager casi que para hacer line up y si acaso pero fíjate que ahí está jugando para adentro estaba 2 a 0 entraron 2 más allí 4 a 0 cardenales se desactó a batear pero muy bien el picheo que mantuvo a raya a los leones del caracas creo que 8 a 3 que quedó finalizó el compromiso pero nunca estuvo cerca los leones del caracas siempre cardenales del ara estuvo muy por encima del marcador unos capitalinos que no nos mostraron prácticamente poco y pareciera que ni leones ni tigres así como lo escribí en el artículo en www.noticiasbarquisimeto.com pudieran estar al ritmo de esta de esta ronda del raw robin con un navegante del magallanes caribes y cardenales como que por encima de esos de esos dos ayer lo hablaba con eso es lo que pareciera ayer lo hablaba con mi papá y estuve de acuerdo con lo que él me decía o sea yo creo que magallanes es quien tiene el cupo asegurado falta mucho de gol no son 16 juegos por supuesto pero si de la vida dependiera en este momento yo creo que magallanes es quien tiene asegurado el puesto a la final y lara te diría que tiene el segundo puesto de esa clasificación yo creo que tú me preguntas a mí la final la merece creo siento y quiero que sea navegante del magallanes contra los cardenales pero es que fíjate es que decimos que estos tres equipos parecieran estar por encima de tigres y leones pero entonces nos vamos y vemos lo que ha pasado entre cardenales y tigres y tigres pudiera mantener el mismo ritmo de la temporada regular y va a tener muchas zancadillas por ejemplo a cardenales del ara le va a atender muchas zancadillas hoy por cierto juega tigres de aragua y cardenales del ara en el 11 en josé pérez colmenares más un poco más complejo todavía además que a no quien descansó fue fue caribe raúl rivero contra moscoso imagínense moscoso es un pitcher de calidad en esta liga rivero un jugador que ha estado en las últimas cinco post temporadas cinco finales consecutivas de cardenales decir que raúl rivero no está preparado para este tipo de juego este es un juego más para raúl rivero de acuerdo a toda la experiencia que ha venido acumulando en los torneos no pero muy muy mal no no es ni la sombra del raúl rivero que en realidad era el número uno de cardenales ni la sombra hay pictures que se crecen en la chiquita y eso eso es muy importante hay pitcher que más allá de que la temporada regular no le vaya tan bien en el round robin y en las finales dejan lo dejan todo mira se activó la gente de la panadería red del y red del y magallanes lara la final magallanes campeón felicitaciones por claro por eso digo se activaron temprano porque ayer celebraron el cumpleaños mariángel ascaño llegó a sus 10 y primeros 18 años de edad los segundos lo cumple los 36 años 18 primaveras 18 primaveras felicidades a mariángel ascaño ya tiene licencia pero se ríe porque se ríe pero a ver entonces por cierto el 25 de diciembre habían rumbas hasta las 12 el mediodía en la entrada decía llévate los lentes de sol en la invitación decía en 24 llévense los lentes de sol nahuara pero tiene que pongan el cumpleaños porque ella dijo no el domingo no hay programa pero entonces pónganle el cumpleaños el 24 me conseguí una persona es de la televisión tal hoy no programa descansaron ahora imagínese que quería programa el 24 de diciembre pero entonces como nos trajeron pan de jamón hoy les toca la torta no yo no pongan el cumpleaños y para mí siempre es lo mismo ayúdame el cumpleaños de maría en el asaño trabajó acá con nosotros en parte de la producción del programa allí Pedro ya le colocó el cumpleaños feliz muy bueno el pan de jamón lo compartimos acá entre entre casi todos rindió no porque estábamos ese día pues no sé el equipo que salió a la calle santa no porque estaba a dieta mediana así dijo arroba santa contigo por eso no le tocó su ración de pan de jamón de los amigos de la panadería en patarata y cerquita de la casa mire entonces magallanes lara su criterio si me gusta quiero deseo además creo que tienen los pergaminos tienen la gerencia tienen buena dirigencia y tienen los peloteros que es lo más lo más importante la gran prueba de cardenales con chale néstor molina cuando vaya a lanzar el tercer juego el alfredo si no sé si es simón o alfredo salvo este que fue el que vino del caribe 40 años de edad nada joven la rotación de de cardenales mira excelente juego pokemon lucio lucio no sé si dice eso somos los mejores seguiremos raúl rivero seguirá siendo el mejor pitcher del equipo con sus altas y bajas dos años siendo pitcher del año bueno eso está desaparecido ese raúl rivero de pitcher del año pero ni cerca le llega a esas actuaciones pero dice que el cardenal entonces será el campeón en esta temporada me gustan más los juegos de picheo porque hay más presión más emoción y es donde se ven los verdaderos managers que nos los escribe william sánchez quien es el padre de jordaniel sánchez amigo de la uc conocedores de pelota claro por supuesto 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 no sin duda alguna el juego de picheo es el juego emocionante a mí me dice juego de picheo y de una vez pienso en estrategia sin duda alguna ayer hubo conato de si un pelotazo ahí yo creo que no se dio nada porque el pitcher de cardenales evitó más allá de que dio el pelotazo correcto porque la mirada siempre fue desafiante del bateador de los leones del caracas hacia el pitcher del cardenales del ara pero bueno este hizo caso omiso es más hasta volteó dio la espalda ni lo miró ni le dijo nada al respecto no sabría decirte si fue intencional osea en televisión cuando tu ves el juego en televisión puedes ver un poco más puedes analizar un poco más pero en el estadio todo pasa muy rápido ademas no se para que el de cardenales iba a estarle lanzando un pelotazo a y despues en ese mismo turno se robó la base un juego que estaba 8 a 2 una cosa así osea es una invitación a pelea ni siquiera lo estaban cuidando pero es que 8 a 2 no se porque estas robando la base bueno ya estamos llegando a la parte final creo que el pelotazo que le dieron a William Contreras si fue intencional a mi criterio yo creo que ese si fue intencional bueno sin embargo William Contreras con su estampa de haberte tomado su cafecito en grandes ligas no no pasa tampoco a mayor como así osea que no fue a enfrentar a no 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 para nada para nada para nada fíjate que supuestamente osea o lo que se habló no que de la manera como celebró el momento que tiró Hickey e impulsó la carrera ahí esta el pelotazo cunchale si si se le fue bastante lejos ahi esta el pelotazo si quizas mira 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 el bateador mira el bateador pero en ningún momento el pitcher de cardenales cruzó mira con el ahí esta el pitcher de cardenales bueno en todo ese tiempo creo que si le dio chance y ahí se roba la base pónchale a Adrián Aguara hasta el día claro porque esta hablando mal de los leones jajaja asi es si después puede buscar el pelotazo que le dieron a William Contreras bueno en Aguara se llena de gloria nos vamos acostumbrando no hay tiempo para mas hemos llegado a la parte final pendiente entonces con la programación de Somos la tele tuya estamos con las transmisiones de los juegos de el Raul Robin de la liga venezolana de esbol profesional díganme estos días Daniel que la gente esta en su casa hay que alargar esto ah bueno no vamos para que hay que alargar esto para que desayunemos son apenas las 9 y media la gente 9 y media a 12 no nos va a extrañar www.noticiasbarquisimeto.com allí va a estar y arroba noticiasbarquisimeto después que desayunemos usted paga el desayuno ya su mamá escribió que carta abierta que puede posponerse la deuda se mentira se mentira se mentira no lleva ningún mensaje ah bueno 04145559696 teléfono durante las 24 horas activos vamos a estar pendiente con nuestras transmisiones del béisbol profesional de la liga venezolana de béisbol profesional por cierto hablando de transmisiones antes de despedir eh ya se anunció que TLT somos la tele tuya será el canal oficial de la copa américa de fútbol sala que se estará celebrando a partir del 29 de enero y usted podrá disfrutar entonces los compromisos de la selección de venezuela a través de somos la tele tuya digo de la selección de venezuela quizás también tengamos el torneo completo copa américa de fútbol sala a través de somos la tele tuya nos vamos elisa hasta mañana martes pendiente www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com covid o slash